Estamos haciendo unas actividades comunitarias en las que salimos a la calle a ver a los alumnos para explicarles las cosas básicas que pueden hacer para ayudar a la población. Es muy importante los primeros minutos y consideramos que es importante que ellos lo conozcan, que sepan cómo poder actuar frente a una situación de emergencia que pueden encontrar en cualquier lugar. Hacemos hincapié sobre todo nosotros en la posición lateral de seguridad, en la RCP y en la maniobra de Henlich que nos sirven para un inconsciente, para un atragantamiento y les indicamos también los pasos que deben de seguir para protegerse a la víctima y a ellos mismos porque si no siempre tendríamos dos víctimas, siempre hay que salvaguardar la zona de actuación. Entonces les damos las nociones básicas como habéis visto en el vídeo, pues eso, cómo se protege, cómo se avisa, a qué números hay que avisar, cómo deben de actuar en el aviso porque si no nos dan los datos no podemos acudir a ningún sitio y luego pues si saben hacerlo, que socorran y si no, por lo menos que acompañen al paciente, que no lo dejen ahí tirado. Situaciones más fáciles de encontrar en un patio de colegio, en casa con un hermanito, con sus propios padres, con los abuelos si tuvieran una parada cardíaca, pues que puedan actuar en el primer momento. ¡Gracias!